¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Primera Clase. 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 Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Vamos a poder una canción, que es el tiempo y que nos deja una emoción, un cumpleaños. Vamos a decirle con amor que la felicitamos, que sigan cumpliendo muchos más. La Virgen la tiene que cuidar, que de mi pared en toda la vida te faltará. Que Dios te bendiga y que los cumpleaños muy felices, que sigamos todos en esa radio, muchachos. Nos venimos felices, estamos todos en este rechón Dos amistades llegamos aquí De partir de esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Mil felices no sientes La mucho más Que la vida te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mil felices no sientes El aplauso bonito Bueno Tatiana Este será para ti con todo el amor y cariño En parte de toda la familia Fuentes García Fuentes, Fuentes Eso ¿Eres mi niña bonita Con tu carito de rojo Eres mi niña bonita Cada día más hermosa Eres mi niña bonita Echale en arredo y claver Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Cuanto la llego a querer Eres mi niña bonita Ay, Tatiana Ay, Tatiana Bonita Salud Si, tal vez tu día más deseando Una ilusión, un sueño más amado Te sentirás una mujer y aún eres niña Y en este día vivirás deprisa Estrenarás tu juventud con esto Y temblarás al presentir un beso Y cuando apagues que tu vea es en sentido Comprenderás que aún te quiere niña 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas Y una vida entera por vivir 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas Y una vida entera por vivir Por vivir Por vivir Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido, ya quince años No puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en ese hermoso que me haces perdido Como si de arriba Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me mancharás Ojalá la pudiese pedir Por favor no crezcas más Y un aplauso fuerte para ella Que se estuve aquí Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me mancharás Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Y un aplauso fuerte para ella Que se escucha Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil Contigo dentro Nunca estuve tan feliz Moría por sentir Dos pierdecitas frígeles Pateando en la oscuridad En mi vientre maduro Soñé ronco esta noche Y con los ojos subidos Te veía tardar en tus manos En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginaba ser que es el color de tu mirada Y el timbre de tu voz Fuerte para ella Fuerte para ella el aplauso que se escuche Seguimos con bonitas canciones Sabes una cosa Te invitamos para que tomes asiento Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no se como empezar a explicar Lo que te quiero contar, sabes la cosa No encuentro las palabras, ni veré su ritmo grosa Si es como una rosa te lo puedo decir, sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón, San Juan Suadito, sabes una cosa Te quiero niña hermosa y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Tú no seas el cielo por haberte conocido Por haberte conocido, tú no seas el cielo Y encuentro las estrellas, lo bonito que es en ti Lo bonito que es en ti cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero si estás lejos Sabes una cosa, sabes una cosa Fuerte un aplauso para ti Seguimos con esta parte del papito para que pase un besito y un abrazo Tu sangre en mi cuerpo Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu carita de niña y de mirada transparente La que Dios me ha concedido La que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte Quiero decirte y conmigo estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte yo te adoro y te respeto El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza No me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevo Si la vida nos separa Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Un fuerte aplauso para ellos Toma mi mano con fuerza No me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevo Y no importa que no se le pasen los años Entre tú y yo Entre tú y yo La sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza No me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevo Si la vida nos separa Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Fuerte el aplauso para que se escuche Seguimos con salida canción para ti Para seguir celebrando en tus 15 años Chao Un día, fecha especial para ti Tres 15 años mi niña, los cumplan muy felices Solo te pido mi niña, si no olvides tu niñez Ni tampoco estos viejitos, que te vieron crecer Que 100 días se notan, y no puedes comprender Quiero que empiezas la tiada, que lo hacemos por tu bien Hace 15 años mi niña, palma, palma Nos alegraste al nacer Hoy nos alegras a todos Empiezas a ser mujer Vengas atrás tantas cosas Tus sueños y tus niñez Pero esperabas ansiosa Tú ya querías crecer Venga, que lo saquen a bailar En Chalichula Salvemos señores con gusto Este día de hoy está tan curioso Que lo santo te cuente gustoso Y tranquilo toque el corazón Que la vida feliz en el mundo Si no, si no, si no, si no Si no, si no, si no Podremos celebrar tu frente Con el oro y las perlas del mar Que las hormigas para ella que se escuchen Cha, 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 cha Solamente un recuerdo de nada Pensé que el fin ya pasó ¿Qué pasó? Creemos un día tan dichoso Dos amigos también te señor Vamos a ir arriba, 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 arriba Che, 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 che Al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindos palmas ya me digo ¡Ay, Tatiana! ¡Eso! Y a mirar que no me quieres, a mirar que me descanse y me digo ¡Ay, Dios! ¡Tatiana! ¡Ay, Tatiana, Tatiana, Tatiana! Es el nombre que yo llevo ¡Ay, Dios! Vamos a hacer un zapateito a los bailarines que descansen un ratito si quieren ¡Qué bueno, qué bueno! Que descansen un ratito de ahí para hacer el zapateo Para hacer la pelea, güey, güey ¡Vaya familia con la palma, con la palma, con la palma, pal, 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 pal ¡Un, dos, tres! ¡Marechín! ¡Bien! ¡Ah! ¡Un, dos, tres! ¡Marechín! ¡Vá el perro! ¡Váelo! Baila 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 Bailamos mamá Agárrese aquí el mareñito en la cintura por favor Venga la señora quería bailar Venga 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 Agárrese el muchacho del instrumento grande Venga venga bailamos Venga venga bailamos Ahí 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 También eso que se baila mi señora En el cojo hace ese colágeno ahí en la cintura fuerte Venga Danis Venga Ya se llenaron los cubos Venga apretando fuerte la cintura porque para eso la familia está gastando apretando fuerte Porque eso dice Un, dos, tres, cuatro Música Sorprendió la fiesta y esta noche va bebé Llegando a mi cena que esta noche dice rucho, se rucho, se rucho y esta noche dice rucho, se rucho, se rucho Se puede conocer el instrumento se puede conocer el instrumento mi señora si quiere Y usted que esta de garocita coja el instrumento grande Muchacho ¡Vaya! ¡Familia con las palmas! ¡Familia con las palmas! ¡Familia con las palmas! ¡Tad, dad! ¡Un, dos, tres! ¡Machis! ¡Cimbré! ¡Mal, perro! ¡Mal, al lado! ¡Mal, bajón! ¡Mal, poco! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, mal, perro! ¡Mal, la helado! ¡Mal, bajón! ¡Mal, bajón! ¡Mal, bajón! ¡Mal, bajón! ¡Mal, bajón! en un templo y te digo y por qué se ponen rojitas y en mis días y en mi noche me duermo y me desperté en mis sueños en un templo y te digo y mi señora que no quería y allá está feliz ¡Ay, ay! ¿Cómo ves? ¡Ay! ¡Tatiana! ¡El aplauso para mí! ¡Lo fuerte abrazo, mariachi! Bueno, ese detalle es para ti para que recuerdes siempre, siempre a tu mariachi cuando en el primero te hace familia me les dé bendiciones para todos ustedes ¡Oiga, DJ! ¿Dónde está el DJ? ¡Que sigan la rumba! ¡Chau, chau! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video Un abrazo y que Dios los bendiga ¡Un abrazo y que Dios los bendiga! No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Jovenil Primera Clase en Facebook, en YouTube y en Instagram ¡ embryos! Amén! ¡Gracias! Gracias.